Música Huyera acogió el sábado 8 de julio el primer concierto del proyecto A Tres Bandes, un circuito de conciertos protagonizado por las seis sociedades musicales de Buñol, Huyera y Giria. Es una idea magnífica, además el hecho de que se unan para cooperar, no para competir como hasta ahora hacen las bandas, pero además también buscar un espacio de cooperación, de trabajo en conjunto, creo que es una muy buena idea y que además es un proyecto que tiene largo recorrido, así que le auguro muchos éxitos. La Tres Bandes es un ciclo o circuito de conciertos, como le decimos, una iniciativa que hemos tenido la primera y más importante de momento por parte de las seis sociedades musicales. El circuito pretende difundir en su mayor grado la música bandística, que entendíamos que quedaba un espacio importante todavía que ocupar. Esto es un escenario marco, por decirlo de alguna manera, no me sale otra palabra, pero quiero decir que es un escenario impresionante. Es un escenario en el que todo el mundo se tiene que mirar, no por nada, por lo que representa de innovación, de esfuerzo, de trabajo, de querer hacer llegar las bandas, la música de bandas, a lo más alto. La iniciativa, desde luego, es muy buena, que el tema de las seis grandes, que los seis juntos son mucho más fuertes que una o dos, vamos, que esto es una muy buena idea. Un evento que estaba marcado en la agenda de los amantes de la música de banda y en el que se esperaba un gran nivel artístico. Antes de venir, solamente mirando el programa, ya apetecía, ¿no? Ves el programa, lo que tocan, quién lo toca, los directores que tenemos, el sitio, y realmente era lo que se ha visto, ¿no? Una expectativa cumplida. Este primer concierto del ciclo se celebró en los Jardines del Mercado de Cullera y contó con la participación del Ateneo Musical de Cullera, la Sociedad Musical La Artística de Buñol y la Unión Musical de Guido. Tres de las mejores orquestas de viento del mundo que destacaron lo oportuno de esta nueva iniciativa. Los músicos, al confrontarse, no enfrentarse, sino por confrontarse entre bandas de mucho nivel, tienen un alicente especial y se activan, y es lo que hemos querido, activarlos para aprender lo mejor que puedan. Lo que ayuda es la excelencia musical. Cada día, imagino que cada concierto subirá el nivel, habrá más rivalidad, siempre de la sana, ¿no?, es deportiva, y eso favorece, evidentemente, a la música, a nadie más. Y eso nos ayuda también a no solo a enviarnos a nosotros mismos, a mejorar, a ver con optimismo el futuro del mundo de bandas en la comunidad valenciana. Estamos creando algo que me parece que es muy bonito. Esto no es para poner en valor estas seis sociedades musicales o las tres que actúan hoy, sino que es para poner en valor toda la música de banda, todas las bandas de la comunidad valenciana que tienen que verse representadas en estas seis, que al final son las que representan el mayor triunfo que una sociedad musical puede tener en cuanto al número de músicos, en cuanto a éxitos en las diferentes competiciones. Esto es un regalo que hacen estas sociedades musicales a la música de banda, a toda la comunidad valenciana, para ponerla en el mapa, para presentarla al mundo como uno de nuestros grandes eventos, uno de los grandes valores de la cultura y del pueblo valenciano. Una iniciativa que era muy esperada por parte de las bandas participando. Hacía falta hasta cosas. O sea, yo soy de los que para hacer buena música no es necesario competir. El circuito de conciertos a tres bandes es posible gracias al esfuerzo de las sociedades musicales, pero también de los ayuntamientos de sus respectivas localidades. Vamos a participar volcándonos como el resto de ayuntamientos en lo que necesiten para que funcione muy bien porque es un proyecto que nos ilusiona también mucho el ayuntamiento y en el que vamos a participar con toda nuestra energía. Es un orgullo para los valencianos y las valencianas y hay que felicitar ese trabajo en grupo que han hecho en Cullera, que han hecho en Liria y que han hecho también en Buñol. Buñol, Cullera y Liria tres localidades en los que la música de bandas y las sociedades musicales son las protagonistas. Son un motor de cultura, un motor que mueve esta sociedad y que además dinamiza todo el panorama musical en nuestro municipio. Para la población de Buñol es la vida porque Buñol sin la música de bandas y sin su música sería otra cosa, sería otra cosa distinta. A Tres Bandes supone unir a seis de las mejores bandas de música del mundo en un evento realmente único. Chus pueden faire cosas grandes y esta es la mostra. Éramos conscientes de que estamos haciendo historia con este concierto, empieza un ciclo que creo que va a ser fantástico para las bandas de, para todo el mundo bandístico de la comunidad valenciana. La próxima cita de este circuito de conciertos a Tres Bandes será en Giria, Ciudad de la Música. Animar a que puguen vindre todos los valencianos a disfrutar de una nit mágica en las nuestras bandas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!